El grupo y sus aliados de Produquímica realizaron la muestra de su portafolio de opciones a emplearse en la zona este en la campaña de verano, donde destaca el fungicida Rey Zarem, según destacó Adolfo Zárate, responsable del departamento de investigación y desarrollo de esta firma. Tenemos un paquete completo de más de 60 productos para el control de malezas, plagas y enfermedades. En este caso hemos presentado los productos diferenciados que tenemos como el Flimmax, Proxifen, Dinomax, Tunder y Grami Plus. Son productos diferenciados que la empresa tiene a comparación con otras empresas. El Rey, como bien dijimos anteriormente, tiene una molécula nueva que tiene acción sistémica multidireccional a diferencia de otras estribulinas. Y es la novedad de esta campaña, que viene realizando muy buen control, específicamente roya y enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de soya. Para el tema de malezas tenemos un producto como el Flimmax, que tenemos muy buenos resultados para el control de malezas que son resistentes al agroxato. En el tema del control de mosca blanca tenemos el producto Proxifen, que es un insecticida fisiológico altamente efectivo para el control de mosca blanca, trips y cochinilla. También tenemos el producto que ya dijimos el Rey, Proxifen, el Dinomax, que es un producto para control de chupadores como son los chinchas. Una molécula nueva que tiene dinotefurán, que es la última generación de neonicotinoides, más bifentín, que es también un piretroide de última generación. Por su parte, Lucas García, representante de Produquímica, hizo especial hincapié en su producto Triunfo Flex. Con la empresa iGroup estamos trabajando productos puntuales, específicos, que vienen a complementar el amplio portafolio que ellos tienen. Estamos trabajando con un producto que viene a ayudar a reducir las pérdidas en lo que son las aplicaciones, que venimos ahora a valorar mucho el tema de eficiencia. Y es algo que se ha dejado de lado porque muchas veces nos conformamos con decir, ya apliqué. Sin embargo, muchas veces no estamos llegando al objetivo deseado y este producto tiene múltiples funciones que vienen a ayudar al productor boliviano principalmente a reducir las pérdidas y a incrementar los rendimientos de producción en el cultivo. Triunfo Flex es un polímero que tiene características de ser un coayudante multifuncional, principalmente ayudando con el tema de padronización de gotas y humectación. El producto presenta características que van a permitir que el incremento de gotas por centímetro cuadrado tengamos una mejor cobertura, que podamos tener buena humectación. Eso nos permite también tener un efecto antideriva y poder llegar al objetivo deseado que son los diversos objetivos biológicos en campo. Así también productores del lugar dieron su parecer sobre los productos de iGroup ya usados en la zona. Lo vi buen resultado, más ahorita con esos productos nuevos, todo lo que han presentado, yo ya hizo mil hectáreas, ya fumigado con eso y me fue verdad bien y buen resultado. Sí, la primera vez que yo he probado eso, porque eso, la anterior le hicieron una muestra ahí con mi máquina y lo vi la diferencia y ahorita el primer tanque lo que fumigué era echar este. Me parece perfecto todas las innovaciones de iGroup, las novedades, como nos muestran todos sus productos. Obviamente son muy eficientes y bueno, yo les recomendaría que trabajen con la empresa iGroup, porque los productos son buenísimos y obviamente son los productos mejores, se podría decir, en comparación con los demás productos. ¡Eco Rural!